¡Suscríbete al canal! Yo, José, yo me encargo a los demás. Sin dejar espacio para nada más. Te mueres porque alguien te acaricie, te haga el amor. Yo no estoy por esas cosas. En cambio, Teresa Cristina no se sacrifica por nadie y espera que todos los demás lo hagan por ella. Todos pendientes de lo suyo, nadie pendiente de mí. Reinaldo es todo un príncipe de carácter noble, pero está casado con la prepotente de Teresa Cristina. Yo lo que hago es poner a la gente en su lugar. En el lugar que tú crees que les corresponde, pero no es así. Y un día... Quiero que sepas que me encantó ayudarte. Reinaldo encuentra en Griselda los valores que tanto admira. ¿Por qué no me puedo quitar a esa mujer de la cabeza? Y Griselda comienza a sentir algo que jamás pensaba fuera posible. Pero... ¿Te llama la atención mi marido? Marido en alquiler. Pronto.